Hola a todos ustedes y bienvenidos a un nuevo video y bueno ahora les voy a presentar la película de alto riesgo o traducida en inglés como black dog o perro negro creo que si se le dice traducido este nombre de la película bueno pues aquí la tengo finalmente vhs esta me costó barata esta me costó yo creo como unos 20 o 30 pesos a través de facebook porque agarré una promoción de dos películas por 100 pesos y creo que ya me incluía en el ebio así que si fueron más o menos eso ya con el ebio y pues aquí está la película no la he visto aún todavía pero le voy a dar una oportunidad porque esta película yo la veía desde pequeño era para mí la mejor película que yo había visto de acción porque aquí hay unos como tipo trailers les voy a explicar más o menos de qué va esto es que creo que a él conduce uno de estos y lo quieren matar no recuerdo por qué pero más o menos así trata la película y son como tipo carreras así y se ve espectacular la película o sea yo cuando la veía de pequeño me gustaba y desafortunadamente hace años yo la confundí esta película con la otra que también trata de lo mismo así de estos de estos camiones de estos trailers que era la de sin rastro con el otro con el otro actor que es una película de 98 no sé si se acuerden de esa película la de sin rastro que parece lo mismo pero no esta es la primera que yo conocí y esta creo que es la primera versión y a mí me gustó siempre esta película que la otra esta para mí era lo mejor desafortunadamente desconozco si en dvd o blu-ray y cruje dobraje al español latino porque si lo tenía esta pasaba mucho antes en el canal 7 cuando si pasaban películas muy buenas de acción y bueno yo desconocía también que esta película es distribuida por video max y otro dato aquí curioso es que dice que esta película también es propiedad de universal pichos eso es lo raro de esta película y es con este este actor patrick schwack que es el mismo que hizo la película la sombra del amor creo que desafortunadamente este actor ya murió por ahí en el año 2010 o 2009 aproximadamente muy bien vamos a sacar aquí rápidamente y aquí está la película y aquí está la película en muy buenas condiciones me parece que la cinta no no raya no hay ningún problema repito no la he visto esta película pero la voy a ver tiene años que no veo esta película ha de tener como unos 8 o 9 años que no veo esta película y la voy a ver nuevamente ojalá lo hubiera conseguido con doblaje latino pero creo que no existe y en el canal 7 si las pasaban con doblaje latino muy bien pues hasta aquí llega el video suscríbete a mi canal y nos veremos pronto adiós